Y cuál es la paradoja de las dietas? ¿Por qué no funcionan las dietas? Porque dietar torna a la gente más vulnerable al descontrol. Porque de alguna manera las dietas lo que hacen es suplantar el control cognitivo y este falla porque comer no es un acto de gran involucramiento para el humano. Comemos, no lo estamos teniendo en cuenta. Y además porque la exposición a comidas tentadoras afecta el autocontrol y todo depende de cuánto comimos antes. Cuanto más restricción hicimos antes, más deseo de comida tendremos después. Así que los humanos solo necesitamos un poco más de 50, 60 nutrientes empaquetados en alimentos. Y el tema es que el cerebro y el sistema digestivo tienen mecanismos para reconocerlos. Básicamente los humanos tenemos un tubo desde la nariz, la boca hasta todo el intestino. Un tubo que de alguna manera va detectando lo que va ingresando. Y la puerta de entrada son los sentidos sin duda. Olfato y gusto. Nosotros tenemos 5.000 corpúsculos gustativos, más o menos. Y tenemos 40 millones de receptores olfatorios. Miren lo importante que es este portero, esta entrada que son los sentidos. Y desde ahí, nuevamente mi cuerpo va a seleccionar. Y les cuento un dato nada más. El tomate produce muchos volátiles, que son muy interesantes para los humanos. Pero solo algunos los detectamos porque marcan nutrientes. Y por ejemplo, detectamos los que marcan licopeno, omega 3 o algunos aminoácidos específicos que son importantes para nosotros. Preferimos, pareciera, aromas que tienen jerarquía nutricional. Nuestro cuerpo sabe. Nuestro cuerpo sabe. Hay una sabiduría corporal. No es que vamos a comer siempre mal. El tema es armar un entorno en el que tengamos disponibilidad de todo. Quizá más sencillamente disponer de lo que debiéramos comer, pero sin prohibir. Y el placer tiene que estar presente. Si no, ningún mecanismo, ninguna estrategia van a servir. No es que no se puede ver. Si es necesario, sí, nada más. No es que no se puede ver. No hay una sabiduría corporal.